Muy buenas tardes, mi nombre es Leymarrando Calderón. Me encuentro con Yalide Olmos, una escritora del Casanare. Yalide, bienvenida. Bueno, el placer es mío. Me siento, cuando tengo que tratar con gente joven, me siento contenta porque la niñez y la juventud son la flor de la vida. Y teniendo nosotros presente este futuro de la sociedad, como fue así, yo soy Yalide Olmos, una llanera nacida en las costas del río Aliporo, vereda la argentina, municipio de Atocorosal. Sobre todo orgullosa, muy orgullosa de esta tierra que piso, la tierra de Casanare. Yalide, cuéntanos acerca de su vida literaria. Bueno, yo que puedo decir muchas cosas, como también puedo decir, que mi vida literaria empezó desde mi niñez. Ya me quedé en un sato, como se puso papel, me quedé en la aplicación, 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 me quedé en la aplicación. Eran los tiempos de trabajo llano, siempre había ganado, siempre había que ir a tosar otro, siempre estaba en un corral lleno de ganado. Cuando no era de ganado, era de caballos, la caballera llena de peonada, de caballos de sillado, yo me quedé en ese mundo. Están diferentes de todos los mundos de mi vida, de que es mi infancia, mi infancia. Y luego, luego nos pasamos los cuatro años, ahí es donde empecé mi vida literaria, pienso que sí, porque empecé a leer muchas obras. Porque yo pienso que hay que leer mucho y que uno lee mucho, acepta más la vida con más facilidad, porque se adquiere mucho conocimiento. Entonces yo empecé a leer el océano y ya había leído laboral, como el Navarro de Pajas de Supinos. Ya había leído, mientras llueve, vuelve una cantidad de obras literarias. Ya cuando tenía 13 años, empecé a escribir en el programa, en la que se llamó Casas. A los 17 años, yo hice una publicación, me pregunté cómo es capaz, no todos los años, una mujer campesina. De sacar, ir a voluntad, sin conocer Bogotá, ir a sacar el primer libro, no conoce tanto editorial, que era arte, porque saqué el primer libro, en el papel periódico, era una obra un poquito extensa. No sé cómo lo dice el papel, con muchos errores, pero, lo importante, porque yo quería leer un libro, que es un libro, que es un libro, que es un libro, que es un libro, en el transcurso de esta vida. Literaria, publicado de libros. Como siempre, todos son basados en temas de libros, en temas de libros, en temas de libros. Tengo un poemario, porque leí muchísimo, mucho, que sale un libro, bajo de libros, mucho poeta. Leí, fue una muy buena lectura en mi adolescencia. Y pienso que, que, hoy en día las cosas han cambiado, ya no se están leyendo, pero nosotros, pues, veíamos a tratar de poder decir, ¿no es cierto? De pronto, la sabrábamos y teníamos televisores, entonces nosotros usábamos mucho la imaginación al leer, porque sí, había un buen punto de escucharnos, porque yo intercambiaba libros, que tenía un poco de unidad, en aquel tiempo, que uno supiera mucho pasar un momento en el libro, que los escritos, por la humedad, que se nos escriben los sueños, Carvajal, y se acaba de ver, pero se nos da mucho, porque se nos da mucho, porque se nos da mucho tiempo. Ya, Lili, y de hoy en día, ¿a qué se dedica? Estoy así que, en ese momento, de los libros, o se dedica a más cosas. Bueno, yo siempre he sido una persona que inquieta por unas cosas muy bonitas, cual es la comunicación. Bueno, la literatura, el campo literario, el escritor, la escritora, siempre viene al público lejos, el lector, años, años, porque muchas veces, Lorena, ahorita no ha escrito el libro hace 20 años, y ahorita lo acabaron de leer, pero el mes pasado, uno tiene muy lejos el lector, en un aspecto es muy bonito, en otro aspecto estamos muy lejos de las personas. Yo me desempeño también en el campo de la música, no tiene encima el público, ahí, ya, es ahí, es diferente, esas dos vidas, diría yo, son diferentes totalmente, tiene el público ahí, el campo de la música, como yo siempre he interpretado mis canciones, también canto, no soy una excelente cantante, pero soy una excelente compositora. Últimamente, estos últimos años, desde que fueron declarados cantos, del trabajo de Ayano Patrimonio y Material de la Humanidad y Estado, conjunto a mi hermano Quirico, haciendo procesos de salvaguarda, difundiendo, y todo lo que tiene que ver con discusión. Ahora, hace cuatro años, tenemos en Surán Televisión, el programa Ayano Bravino, que se va haciendo una vitrina para nosotros difundir el patrimonio material e inmaterial, tenemos un excelente equipo, estamos noche a noche, 7.30, 9.30 de la noche, de domes a jueves, y de viernes es de 8 a 10, estamos en procesos, todo, todo, todo eso, salvaguardar, difundir todo, de cualquier material e inmaterial, que también, gracias al largo camino que tengo en el campo literario, pues también puedo tener archivos, fuentes orales, todo, todo es un proceso en la vida, no puede haber escrito en un momento a otro ya, porque se me dio, todo es un proceso para que yo tenga madurez. Entonces, yo pienso que ese camino que yo recorrí en el campo literario, hace décadas, décadas, muchas décadas atrás, y en un entorno totalmente, el campo, eso ha sido muy fuerte para mí, para las cuestiones de las temáticas, jamás se las sabrá todas, uno nunca, uno siempre tendrá falencias en muchos temas, tendrá fortalezas en otro, entonces justamente por eso tengo, por eso no es un equipo, porque cuando hay debilidades, entonces nos fortalecemos todos, y así podemos salir adelante. Yo pienso que todo lo que tiene que ver con el arte, cual sea su área, siempre va a estar unido, ¿por qué? Porque nosotros siempre tenemos que llevar un buen mensaje a la sociedad. ¿Cuál es el mensaje de la sociedad? Que estemos preparados, empoderados, porque si yo amo lo que yo hago, puedo transmitir eso en un momento más, empoderamiento, desarrollarse un negocio mismo, tener el poder uno mismo, amar, entonces esta es una de las fortalezas que se deben de utilizar como estrategia en el campo de los niños y de los jóvenes. Si yo me amo, que no voy a consumir drogas, si yo me amo, voy a tener un proyecto de vida, vamos a luchar, hoy en día es muy fácil, no era como antiguamente que era muy difícil tener una carrera universitaria, tenía que tener dinero, desplazarse a las ciudades, a las urbes, a las grandes ciudades, hoy en día se puede estudiar muy fácil, creo que eso es una de las ventajas, ¿no es cierto? Y no, pues yo he estado en todo, casi en todos los campos, música, tradición oral, literatura, no toco instrumentos, pero hago música, porque mi familia siempre ha estado muy, muy, por ahí, por su lado, de las artes. Mi mensaje para todos los jóvenes y para los niños es amarnos, primero amarnos para evitar tanta problemática que tenemos en el diálogo, y no creo que es cosa que me preocupa, disparado a los sexuales infantiles, empoderar el niño de su cuerpo, que tenga el niño la autonomía de decir, no, voy a hablar, por ejemplo, eso me preocupa a mí, el índice, el disparado de todas las cosas, porque estamos malogrando nuestra sociedad, entonces, que es un niño triste, que es un niño acomplegado, un niño traumado, que no será un accidente ciudadano mañana, que no podremos confiar en una persona que ha sido usada, que ha sido de todos los aspectos, dañado, que va a entregar dolor al mundo, entonces, tenemos que empezar a cuidar nuestros retornos, nuestros niños, tenemos que empoderarnos nosotros también de nuestra ciudad, entonces, tendríamos una mejor cultura ciudadana, por ejemplo, entonces, seríamos, nosotros seríamos un remanente, un remanente de las cosas. Muchísimas gracias por esta entrevista, un saludo especialísimo al Colegio Teresa de Calcuta, y a todas las personas que nos ven, los invito a que hagamos este casanario, un casanario bonito, que cuidemos los niños de la casa, de la cuadra, del barrio, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, y vamos a tener un mejor momento. Yo lo tengo. Pues, Yanile, pues, muchas gracias por haber venido, Tomás, a esta entrevista, y pues, esos bellos mensajes que le dan a la juventud, a todos los muchachos de hoy en día. Pues, esperamos, en otra ocasión, de pronto nos acompañe un día estos, en el Colegio, dando una charla a todos nuestros, a todos mis compañeros en el Colegio. A mí me dicen la broca, mire familia, porque nace humildemente, en un ranchito veguero, pisotierra y debareque, mi madre fue guisadeato, de guajibos descendiente, a mí me dicen la broca, mire familia, y a por ella.